¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos nada más y nada menos que un video más aquí en el canal. Mi gente, el día de hoy se viene un video bastante así pues de aventura, de senderismo. Ya saben que acá en el canal somos muy versátiles. Así que el día de hoy nos encontramos nada más y nada menos que aquí en Coajumulco, un municipio de Tlaxcala. Sí, nos encontramos en el estado de Tlaxcala. Y miren a dónde vamos a subir. Ven eso que está ahí arriba. Es el cerro famoso de Coatlapanga. Más adelante les vamos a contar la historia. Vamos a subir. Ustedes van a ver ahorita todo el proceso del cual subimos. Todo lo que vamos a ir haciendo en el camino. Así que sin más ni menos acompáñenme porque hoy se viene un video bastante chido. Así es amigos, pues bueno, ya nos encontramos aquí en Coatlapanga. Esta es la entrada principal, vean. Y bueno, vamos a empezar nuestro recorrido. Vamos a ver, vamos a tomar el tiempo más que nada. ¿Cuánto tiempo es valga la redundancia lo que nos tardamos? Vean. Ahorita acá no sé si se ve ahí. Yo creo que sí. Son las 7.52 AM. Así que, pues vamos a darle y vamos a tomar el tiempo. Porque desde ahorita son las 7.52 y va a empezar a correr el tiempo para ver, pues relativamente, cuánto nos hacemos en subir este hermoso paisaje. Y bueno amigos, les voy a contar un poco acerca de esta historia. Cuenta, pues, la leyenda que en cada estación que hay, hay que ir dejando una piedrita. Esto con la intención de que, pues, ya sea la naturaleza, pues nos permita ir subiendo más adelante. O sea, entonces, miren. Acá nos encontramos con una estación. Esto fue lo que nos hicieron las personas a la entrada. Vean, acá está de este lado la capillita. Este perro nos acompañó en el transcurso, veanlo. Este, y pues bueno. Entonces vamos a dejar la primer piedrita. Porque, pues, es una tradición que se hace, pues, ya saben las creencias como tal. Entonces vamos a dejar la primer piedrita para que nos permita estar subiendo, pues, más adelante. Va. Vean, esta es la estación número cuatro. Ya pasamos, lógicamente, a las tres estaciones. Pero, pues, vamos a ir mostrándoles un poquito de lo que se vive este recorrido. Amigos. No manches, estoy bien cansada. La recomendación, hacer ejercicio antes de tener buena condición. Porque, la verdad, yo ya me cansé. Lógicamente, algunos de ustedes ya me conocen. Saben que siempre ando en la moto. Entonces, de vez en cuando sí, dénse una carrerita así bien chidos. Porque, pues, esto sí requiere de condición. Vean. Nos encontramos a la mitad del camino. Todavía supongo que nos ha de faltar como otra media hora. Así que vamos a darle porque nada es imposible. Nada. Más adelante les voy a dar una reflexión de la vida, ¿eh? Así que, vamos a darle. Bueno, amigos. El primer animalito que nos encontramos. Un oruga que es parte de la flora y fauna que existe dentro de este cerro. Hasta el momento esto ha sido lo único que, pues, hemos encontrado. No hemos encontrado otra cosa. Coyotes, linces. El linces es el animal más ponzoñoso de Tlaxcala, diría Doña Lucha. Y no. No lo hemos encontrado. Así que, vean, todavía falta mucho. Nos encontramos unas personas y ya escucharon. Todavía falta como media hora. Amigos, si llevamos exactamente 38 minutos de subir. Y no manchen, si pueden observar. Vean la condición en la que estoy. Relativamente. No manchen, ya vieron mi gorra. No, sí está muy tremenda la subida. Pero vamos a... Hay que desistir. Siempre hay que persistir. Así que, vamos a seguir dándole. Ya nos encontramos. Lo que bien pudiera haber sido. Que son los tres cuartos de camino. No. Es como que un poquito más de la mitad. Pero no son los tres cuartos, vean. Todo este video valdrá la pena tener una toma desde hasta allá. Desde el cerrito. Para que, pues, ustedes vayan viendo. Todo el proceso. No es fácil. No manchen, amigos. La verdad es que ni tengo condición, siendo honestos. Sí está muy cansado. Veo, por ejemplo, a señores. Señoras, muchachas de todo, ¿no? Y tienen un buen de condición. Pero, lógicamente, ya vienen preparados, ¿no? Ya vienen bien deportistas. Yo vengo. Bien niño de excursión de primaria. Así que vamos a darle. Vamos a darle, gente. No hay que desistir, ¿ok? Vámonos. Amigos, vean. Y ahora nos encontramos en la estación número 13. La neta, no manchen. Está bien, cabroncísimo. Ya saben, quiero huacarear. Pero vamos a darle. Y bueno, mi gente, como ustedes pueden observar, desafortunadamente pasó este suceso. Me dieron muchos mareos. Siento que igual, aparte de que no desayuné ni ingerí ningún alimento, pues el estar hablando y subiendo el cerro me provocó fuertes mareos. Bendito Dios, no pasó a mayores, pero qué susto me llevé. Sin embargo, no me di por vencido y continué con mi camino a pesar de las adversidades. No me di por vencido. Tenía que lograr mi objetivo y así fue. Así que acompáñenme a ver cómo acabó esto. Amigos, estamos ya a unos cuantos pasos de llegar a la recta final. No manches. Ahorita veré que te van a afundar. De lo que venga a pasar. Pero no importa. Siempre su servidor se tiene que agarrir a lo que se propone. ¿Vean? No manches, qué bonito se ve. Vamos a darle gracias a Dios y a la naturaleza por habernos permitido subir en la Sierra de Coatlapanga. El cerro de Coatlapanga se ubica frente a la Malinche. Su nombre náhuatl significa cabeza partida. Tiene una altura de 2.900 metros sobre el nivel del mar. Se localiza en el estado de Tlaxcala, entre los municipios de San José Teacalco y San Antonio Coajumulco. Es considerado guardián y protector de las personas que habitan en la región. Y bien amigos, así se ve el panorama desde esta toma. No manchen, se ve bien chido. Si viéramos desde acá el amanecer, estaría otro nivel. Pero ustedes déjenlo en la caja de comentarios si quieren que igual grabemos eso. No viene el amanecer. O un atardecer también estaría muy chido. La neta, vean toda esta toma. Y vean, ese lado, vean, 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 allá. Es donde les digo que tenemos que llegar. Ahí está la banquita para que te tomes unas fotitos bien instagrameables. Y ahorita vamos a ir para allá. Esa es la cara de una persona que nomás se ve con la bendición de Dios. Todo se puede. Sin condición, sin desayunar. Nada, lo hemos logrado. De aquí amigos, para llegar a la otra estación. Ya es un poquito, pues relativamente más, un poquito complicado. Es más, un poco de zona rocosa. Vean, por ejemplo, el tamaño de las piedras que existen en algo. Es lo que mide mi sobrino. Como un metro veinte centímetros. Así. Sí, yo creo que sí. Entonces, relativamente es una zona más rocosa. Ya estamos cerca de llegar. Acá nuestro guía de primera vez nos dice que... Es que siento que el guía igual influyó mucho porque nos iba diciendo que faltaban cinco, que faltan diez. Pero lo hace, siento que para confundir y por eso me mareo. Así que, nos vamos a darle. Y bueno amigos, acá pueden observar igual que hay vandalismo. No vean, vean nada más. Qué bonito, se te ama. Gente, no manches. No sé por qué se atreven a hacer eso. En una de las zonas hermosas, zonas rurales, de cerritos, aquí, que hay en el estado de Tlaxcala. Para toda la gente que viene a hacer eso, pues mejor que no lo hagan, ¿no? Y de veras, igual les iba a hacer. Ahorita más adelante les voy a dar un dato que no se lo tienen que perder. Es un dato... Es un concepto millonario, ¿eh? Así que ahorita lo van a descubrir. Amigos, y ahora sí llegamos a donde está el lugar de las fotitos instagrameables. Así es. Llegamos ahora sí a lo que yo le puedo llamar el cerro de Cuatlapanga. Exactamente son las 9.11. Pero subimos del otro lado, así que ahí nos detuvimos más tiempo para hacer las tomas y eso. Siento que nos costó una hora en llegar. Aproximadamente una hora en llegar, pero se logró. A pesar de las adversidades, a pesar de todo, ¿vieron cuántas cosas, pues, este... El camino, cómo estaba, los dos y todo? Pero es parte del proceso. Si lo relacionamos con la vida, posiblemente podría ser igual, ¿no? Porque muchas veces quieres llegar a una meta y en el camino te vas encontrando muchas pruebas. Muchas trabas. Las trabas, ¿cuáles son? Las piedras, el lodo y todo eso que te impiden llegar a tu objetivo. Pero siempre y cuando tú tengas tu mente firme en querer lograr ese objetivo, siempre seas aguerrido, nunca desistas, siempre persistas y tengas esa hambre de cumplirlo, lo puedes lograr. Así que hemos llegado aquí. Ahora sí, ¿vean? Hemos llegado al cerro de Cuatlapanga. Amigos, pues, bueno, relativamente aquí en el cerro de Cuatlapanga se cuentan muchas historias. La leyenda, que es la que define este cerro, es que se conmemora cada 18 de julio una festividad en la cual, pues, bueno, se conmemora la muerte de varias personas que murieron en una revolución sangrienta, catástrofe, acá en las orillas, como ven, de, pues, este cerro. Y se dio cita a esa revolución en el año de 1915. Estos son los datos, las cifras que tenemos, lo que fuimos investigando. Así que, bueno, ese es un dato que yo les quería comentar, porque, pues, la verdad, este, Tlaxcala está ahí, era de mucha historia, era de mucha cultura. Y qué bueno es descubrir estos lugares. Yo, la verdad, nunca había venido. Habían comentado muchos. Y más se hizo famoso, pues, relativamente por lo de los dinosaurios, ¿no? Por el parque jurásico que, pues, había acá. Pero, la verdad, vale mucho la pena venir hasta acá. Hasta la cúspide, relativamente, del cerro de Cuatlapanga. Así que, amigos, este, ahorita vamos a lo que viene siendo. Ahí está la banquita. Solo que hay gente, pues, tomando fotos. Por lógica, pues, vamos a respetarlo. En lo que, ya. Así que, pues, vamos a darle. Ah, y pues, el otro millonario que les quería dar, es que casi estaría bien que vinieran, pues, que andan en los bailes con sus paletitas, los cejarritos, que vengan acá en unas cejarritas. Porque, pues, por la gente tonta que no trae agua, como yo. Ni tiene nada, ni unas paletitas. Pues, estaría chido, ¿eh? Podría tener buenas ganancias de este lado. Por ejemplo, acá no veo varia gente que venda sus recuerditos, ¿no? Este, visita el cerro de Cuatlapanga. Estaría muy bien que metieran eso. Ahí les dejo un consejo por si quieren salir adelante y no terminar grabando videos. Ahí nos vemos. Relativamente, así es como vamos llegando ya al final de este video. Vean desde qué toma. Allá se encuentra en la Malintze. Próximamente se va a venir un video. Pero dejen que entrene más, porque la gente ni voy a tener conexión. Yo creo que voy a, ya tenía un video programado. Pero la neta, yo creo que voy a posponerlo. Por la condición en la que nos encontramos, yo creo que ni vamos a llegar ni a la mitad. Así que, ahora sí, acompáñanos. Ya vamos a bajar. Porque ya están de más personas. Nos quedan viendo como que, ¿qué? Así que, vamos a darle. Que miren, amigos. El otro día venimos el jueves. Nos encontramos un drone, un brother que vende palitas. Ya nos salvó el día. La neta, ya. Es que les contaba que hace rato, de que estamos viendo. Estaba grabando un video para YouTube. Salud de jefe. Desde que estaba ahí. La neta, ya me daban muchos marios. De que ni hago condición ni nada. Ya llegó nuestra salvación. No quisiera una paletita, siento que sí te refresca, ¿eh? Ay, cuando vengan acá. Viene cada ocho días, dice, ¿no? Cada ocho días. Cada ocho días con el jefe. 100% recomendable. Ahorita las vamos a, las va a patrocinar, dice que para el canal. Está abierto. Amigos, la neta, sí nos cayó como ahí va el dedo. Estas paletitas, ¿por qué no manchen? La neta. Como que le daban otro plus y ya hacía falta. Sí, ya hacía falta. Están bien buenas. La neta es que sí están bien buenas. Ya estamos cerca de llegar. Acabo donde me quedé sin energía. Pero ya con esta paletita siento que se repone todo. Amigos, y ahora sí. Después, ¿cuánto nos hicimos? Como una media hora, ¿cuarenta minutos? Cuarenta minutos de bajar. Y ahora vamos a llegar al punto de partida donde iniciamos. Una experiencia bien chida. La neta, no me arrepiento de nada. Todo es todo muy cool. Algo que suele la pena. Pues, comentar, pues, lógicamente, atreverse a lo imposible, ¿no? O sea, imagínense, pues, yo no tengo conexión. Lógicamente, esto te genera que el proceso, pues, sea bastante. Llega a ser complicado, ¿no? Pero, pues, nos aferramos a eso. La neta, si es que vienen, sí, como que, no sé, una semana previa. Échense unas carreritas o algo así, porque si está algo cansado, ¿eh? Yo se los digo por experiencia. Al igual, pues, como les digo, como no tengo condición, hago ejercicio. Pues, es lógico que no. Ni va del ancho, solamente hago brazo al momento de la moto. Así que, ahora sí, vamos a buscar un lugar para desayunar, porque, pues, pues, no, acá, por lo que veo, no hay donde desayunar. Así que, ya, acompáñenme, ya estamos llegando, ahora sí, ya al final de este video. Y, pues, bueno, ahora sí, vamos ya a merecer. Y, así es como acaba el video. La neta, esto es muy chido. Siempre siento recomendable que ustedes vengan. Algo muy padre, que no se lo tienen que perder. Una de las atracciones que descubrimos que hay aquí en Tlaxcala. El cierre de cuándo que le paga. Si ya se les hagan, mi gente, denle like a este video, compartan, confundan, denle like si les gustó. Comenten acá en la caja de comentarios qué otro tipo de video quisieron ustedes que se hagan. A dónde queremos, a dónde quieren ustedes que vayamos a descubrir el lugar. Si ustedes tienen acá cerca, no sean atracciones. Nosotros vamos hasta allá. Somos como los destrampados, llegamos hasta tu colonia. Así que, sin más ni menos, pues, muchas gracias, Dios los bendiga. Y suscríbanse al canal.